Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más, se la llevó la Mariana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer Pero tu estrella no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir Te da y te quita por nada